Si hay un olor a gas natural, actúe de inmediato. Gas natural tiene un olor a huevos perdidos. No aprende o apague luces y eléctrico domésticos, ni use teléfono. Estos artículos pueden generar chispas porque puede comenzar una explosión de gas. Abándone el lugar rápidamente y llévese a las demás personas con usted. Cuando se llega a una distancia seguro, llame a 911 o nuestra línea de remensía de inmediato. Su llamada puede ser anónima. Nunca suponga que otra persona haya amado.